Halo. A ella le iba a cantar. Ya, ya. Vamos a hacer tres minutos juntos. Lo traigo pintado. O sea, me veo güerillo. Muy bien, gracias. Tarantilín. En el polo norte. Carnita asada. Ninguna muela. No, ¿cómo es el rey león? Piercing. Piercing, apuéstame. No, no sé, no creo. Tenis. Tenis. De discada. Iño, Iño, Iño. Chapulines. Los Ángeles Azules. Amor, 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 Amor. Halo. A ella le iba a cantar. Ya, ya. Vamos a hacer tres minutos juntos. Comida. Mi play. Un play y una tele para jugar. Playa. Safari en África. Las patillas. Videojuegos. Tricolito. Tricolito. Un fiestón. Taquito. Dos mil. Muy bien. Taquito. Dos mil. Muy bien. Nayeli Rangel. Jugar videojuego Ahora sí, juegue Vamos a ver qué traes Visitante, el celeste De cabello Nayeli Yo, Henry Yo Yo, Henry